Tienen los equipos para hacer los ejercicios, pero veamos si los están usando. Estamos necesitando un poco la respiración. Tienes que salir a correr un poco también. La falta de aire cada vez que estás cantando es sumamente evidente. Otra vez lo vuelvo a repetir lo mismo. Hagan un poco de ejercicio. Vuelve a ver serena una leyenda. Es a la que los que como tú ya le temen. Creo que todavía te está faltando el tema del ejercicio físico. Tienen que tomar esto más en serio. Tienen que salir a correr o hacer ejercicio. La verdad es que ahorita no he visto absolutamente a nadie que se suba a la bicicleta y haga por lo menos 10 minutos de carga. ¿Estás haciendo ejercicio? Sí, estoy haciendo. No mintamos a nivel nacional. Salimos un poquito cansados de ir de las clases y como que ni la miramos. Ni sabemos que están aquí las máquinas. Como que miramos la bicicleta y como que nos da un poco de pereza. Si ustedes no se ponen las pilas, la próxima semana yo personalmente voy a ir a buscarlos a todos para salir a correr. La verdad es que nadie está usando esa máquina. Nadie, nadie lo utiliza. A ver, nadie. No las uso, no las uso. No las uso, no las uso.